Buen día. El día de hoy vamos a revisar el problema número 2 de la bitácora de problema de la tarea 6 del programa educativo de ingeniería química de la materia ingeniería de reactores. Somos el equipo 3 conformado por Leal Cervantes Marisol, Mendoza Riega Rafael, Rodríguez Velázquez Catea Yaquelín y su servidor Óscar Salazar Blanco. El ejercicio 2 dice Bernard Hawkes, Resnick, Etrofarmacol del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas han estudiado la farmacocinética de la cocaína en el cuerpo humano. Se administró cocaína a sujetos humanos mediante administración intravenosa. Se utilizó cromatografía de gases, espectroscopía de masas para determinar la concentración de este fármaco en muestras de plasma sanguíneo. A partir de las mediciones informadas a continuación, determine si los datos son consistentes con la respuesta de un solo CSTR a una inyección de pulso de trazador. También determine el tiempo medio de residencia del material en el cuerpo. Como podemos ver, los datos experimentales obtenidos tenemos el tiempo, medido en minutos, la concentración del fármaco en unidades de miligramos por mililitro y también en gramos por centímetro cúbico. Con los datos experimentales podemos obtener la gráfica C-impulso, que es esta que vemos aquí. Como podemos observar, la concentración del fármaco al inicio es la máxima y posteriormente va bajando conforme transcurre el tiempo. Se calcula el área bajo la curva de la función C-impulso, la cual vamos a determinar con la integral desde cero a infinito de la función C-impulso con respecto al tiempo. Pero también la podemos calcular con la sumatoria de la concentración inicial media por el delta T-I, donde la concentración media va a ser C-I1 más C-I entre 2. C-I1 va a ser este dato, más C-I2 que va a ser C-I, perdón, es este dato. Vamos a sacar su promedio y va a ser este que tenemos aquí. Para el delta T-I va a ser T-I más C-I menos T-I, sería T-I más C-I, este dato, menos T-I, sería este. Y vamos a tener el delta T-I. Procedemos a multiplicar ambas columnas y vamos a obtener estos resultados. El área bajo la curva al realizar la sumatoria de esta columna es de 67.93. Posteriormente construimos la curva E. La curva E está denotada por esta ecuación. E va a ser igual a C-impulso entre el área. Al realizar la curva E obtenemos estos datos. Como podemos ver, el comportamiento de la curva E es similar a de ese impulso, que es lo que se esperaba. Al inicio tenemos la concentración máxima y posteriormente va bajando. Para verificar la curva E que se haya tratado correctamente, se comprueba que el área bajo la curva E es igual que 1. Para ello, tenemos esta tabla en donde vamos a obtener la función E y vamos a buscar el E promedio que va a ser este más este entre 2. Y así vamos a hacerlo en toda la tabla. Como podemos observar, al final vamos a perder un dato por las características de las operaciones matemáticas utilizadas. Asimismo, vamos a obtener el delta TI. Y una vez teniendo estas dos columnas, procedemos a multiplicar la E promedio por el delta TI. Vamos a obtener estos resultados. Al realizar la sumatoria de E promedio por delta TI, tenemos el valor de 1, lo cual indica que la curva E fue tratada adecuada. El tiempo medio de residencia se calcula con esta expresión. El tiempo medio de residencia va a ser igual a la integral de 0 al infinito del tiempo por la función E por el delta del tiempo. También la ponemos, bueno, esto es igual a la sumatoria de T promedio I por la función E promedio I por el delta TI. Donde T promedio I va a ser TI más 1 menos TI entre 2. El promedio I va a ser EI más 1 menos EI entre 2. El delta TI va a ser igual a TI más 1 menos TI. Realizando las operaciones listas previamente, pues vamos a obtener estos datos experimentales donde E está marcada en esta columna. Date promedio en esta a E promedio que va a ser el promedio de estas dos nos va a dar este resultado y así lo vamos a continuar. Asimismo podemos observar una vez más que se pierde un dato al realizar las operaciones matemáticas. El delta TI también vamos a realizar la resta de este dato menos este y nos da este y así lo vamos a ir realizando hasta terminar la tabla. Para finalizar vamos a hacer la multiplicación de promedio por E promedio por el delta TI. Al realizar la sumatoria de esta columna podemos ver que el tiempo medio de residencia es de 76.35 45 minutos. Al realizar la representación gráfica del tiempo contra la función E o la curva E se determinó que los datos corresponden a una distribución de tiempo de residencia de un reactor de flujo continuo CSTR. Por lo tanto los datos son consistentes con la respuesta de un solo reactor de flujo continuo a una inyección de pulso de trazador que en este caso se trató del fármaco inyectado a los sujetos. Muchas gracias por su atención. Gracias.